¡A la Rebendía! Yo no sé pa' dónde iría Y en verdad yo no sé nada Y también varios secuestros Y el asalto se espanjó Gorgoría pa' un DR-15 Y distintas meserayetas Y eso pasará la vieja Y también mató a un teniente Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescador Y los chiangos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Primero entupan el huevo Después se esconde en el nido